Se está previsto desplegar 7.059 efectivos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, órgano de seguridad ciudadana, órgano de decisión de riesgo y protección civil, así como también del Centro de Comunidad y Comunidad Integrado de Apulancia, de la Unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Frente Preventivo que estarán desplegados en 151 puntos de atención al ciudadano. Se dio 57 puntos de control frío, 25 puntos de control hoy y 17 puntos de control en general. Está previsto el recorrido y la presencia de nuestros funcionarios en los puntos de interés turístico. Ustedes, hemos previsto 25 puntos de interés turístico a ser abordados, así como también 17 balnearios y 8 parques previstos para la actividad de regalgría por parte de la Autoridad del Turismo. Nosotros les agajemos en un total de 144 vehículos a motor, 288 motos, 57 bicicletas, 32 ambulancias que tenemos previstas para apoyar estos puestos de atención al ciudadano, así como también 6 unidades de presiones de incendios y 3 grúas que estarán desplegadas en los principales 6 carreteros, la Azulia, la Portuguesa y por supuesto la Avenida Norte y la Avenida Azul de acá, que es la Liberia, para poder asistir a todos aquellos temporadistas que vengan a nuestro Estado a desmontar de nuestros carnavales. Está previsto, por supuesto, que en este despliegue la atención y el apoyo a cada una de las autoridades municipales y cada uno los desviles de compasas y carrozas que se van a efectuar en cada uno de los municipios. Se ha ido, como lo dijo el señor Gobernador, coordinando con los señores y la señora alcaldesa de Jiménez el dispositivo que se va a desarrollar en cada uno de esos municipios en la avenida prevista para cada una de las actividades que se está realizando y se va a realizar durante este fin de semana y una última década. Por supuesto, las medidas y normas establecidas, recordemos que, de acuerdo a la ley de despedida de bebidas alcohólicas y su reglamento, los días domingo y feriado, se suspende la venta del port, excepto en los puntos sociales, en los restaurantes, en las tacas anexas de hoteles, en esos sitios donde están previstos los eventos autorizados debidamente por cada una de las alcaldías en su municipio y controlados debidamente por los órganos de seguridad y gestión del gobierno.